La inflación en el año va a superar de nuevo el 40%. Así lo informó el jueves el Ministerio de Economía de Cuba durante la presentación de un balance de la situación económica en una sesión extraordinaria del Parlamento. Desde hace dos años, los cubanos encaran los mayores niveles de inflación que hayan vivido en su sistema socialista desde el triunfo de la revolución en 1959. Los precios han crecido como promedio en los últimos 12 meses un 45%. Pero los alimentos, cuando usted los separa, tienen un crecimiento de más de un 70%. Pero a esto hay que sumarle que venimos con una inflación ya acumulada en el 2021 de un 77%. Y en el 2022 de un 40%. O sea que es inflación sobre inflación. Gil reconoció que es el problema económico más complejo que enfrenta la isla. El funcionario justigó por las subidas de precios a las pequeñas y medianas empresas. A ninguna empresa, ni estatal ni privada, es natural pedirle que trabaje sin utilidades, en pérdida. Aun cuando, por interés económico y social del país, tenemos varias empresas estatales que tienen hoy penalizados a sus trabajadores y que no logran obtener ingresos y trabajan prácticamente a salario mínimo, en interés, repito, de no incrementar los precios a la población. Además de la inflación y escasez de productos básicos y medicamentos, Cuba vive constantes apagones y dificultades para abastecer combustible. Gracias. 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 Gracias.